Bueno, bienvenidos al noveno, sí señores, noveno capítulo de la YouTube Polémica. Hoy, como siempre, llenos de información, llenos de polémica, pero en el buen sentido, hoy tenemos nuestra primera invitada mujer, porque las mujeres no pueden faltar para hablar de todo. Ese estigma de fútbol femenino que solo hablan, no, de todo, masculino, femenino, lo que sea. Bueno, hoy estamos con Tati Cerón. Tati, bienvenida, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. No, pues, muchísimas gracias a ti, Carlos, pues, por la invitación. Realmente me siento, pues, muy honrada de ser la primera mujer que se sienta acá con ustedes. Espero que de verdad no sea la última, que de verdad que se sigan animando, porque esto se trata de participar. Soy hija de la América de Cali, pero más allá de ser hincha de la América, soy hincha del buen fútbol, y, pues, vinimos a hablar de eso, de fútbol, entonces, empecemos. Listo, Tati, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? Carlitos, no me acuerdo. No sé, Tati, rayita de bajo cero, no sé. Tú ahorita lo buscarás y lo colocarás por ahí. Ahí va apareciendo en pantalla. Bueno. Va apareciendo en pantalla, yo lo colocaré por ahí. Bueno, y obviamente, y obviamente estamos con Harold y con Juan. Juan, que viene, yo me imagino que viene otra vez crecido. No, lo normal, lo normal. Juan, hermano, gran victoria del Nacional, ¿no? No, sí, sí, buenas noches para todos, para toda la audiencia, para nuestra invitada Tati Cerón, para ti, Carlos, y para Harold, y pues sí, muy felices, muy felices, porque, pues, el Atlético Nacional, después de sus 50 sesiones, está comenzando, está comenzando a andar, y, pues, digamos, hay unas cosas que todavía nos falta ajustar, porque Nacional juega a meter muchos goles, pero, pues, también se descubre mucho. Será algo para mejorar a futuro, pero en el momento como estamos, eso nos da, y, pues, por ese lado estamos contentos y, pues, con muchas ganas de quitarnos la espinita que tenemos por ahí con el Tolima, en Copa, que es lo que nos hace falta, esperemos que este miércoles el Atlético Nacional salga con toda. Bueno, y no crean que dejé a Harold para el último, para hacerle unir, no, para nada. ¿Por qué tiene esa cara? No, no, no crean que lo dejé para hablar juntos, femenino, ni más, no, mentira a Harold. Harold, hermano, ¿qué le pasa a millonarios? Bueno, primero que todo, un saludo a ustedes. Un saludo a ustedes, a todos los que nos ven en el programa, muchas gracias, siempre agradecido por participar en la YouTube Polémica. Pues, hermano, hace un tiempo recordaba un video de uno de los capítulos de la YouTube Polémica en la que yo decía que yo era el único que había ganado y ustedes no lo habían logrado. En esta ocasión ustedes fueron los que ganaron y yo fui al perjudicado. Y de eso se trata el fútbol, eso es lo bonito del fútbol, pero hay mucha preocupación en millonarios, mucha, mucha, mucha preocupación, porque juegan excelente contra Nacional, juegan excelente contra otros equipos, y unos equipos que no van para nada bien como lo son Unión Magdalena, que está peleando descenso, y como lo es Santa Fe, que pues no va bien, la verdad, ha despertado futbolísticamente, eso no hay que negarlo, pero no iban bien. Y millonarios les da vida, entonces graves, graves por ese lado, pero la confianza del hincha siempre está, yo siempre voy a confiar, el próximo partido contrapasto, entonces pues a ver si levantamos. Bueno, yo voy a meter solo un poquito la cucharada, porque el América hoy se va a encargar, Tati, de hablar. Yo quiero decir que, lo único que quiero decir, porque no voy a hablar tanto del partido, sino del espectáculo, del carnaval, de la fiesta que se vivió en el Pascual Guerrero, la verdad es de ensueño, era como si fueran dos cosas aparte, uno el partido y otro la fiesta en las gradas, un ambiente espectacular, la ola, todo, todo, como que había una magia ahí, de verdad que los clásicos, América, Deportivo Cali, son especiales, son especiales, ahí no hay vuelta de hoja, qué partido y qué hinchada la del América. Pero bueno, hasta ahí llego yo. Vamos a darle paso a nuestra invitada primero, obviamente. Tati, ¿cómo viste a este América de Guimaraes? Me gustó, me gustó, realmente, pues, me gustó su forma de jugar, esta vez sí entraron como más, o sea, se les vio más ganas en la cancha, realmente, pues, no fue muy superior al Cali, no les puedo decir eso porque realmente ustedes se dieron cuenta que el Cali también entró muy fuerte en el partido, hasta el último momento se sufrió, ustedes se dieron cuenta, pero bueno, se ganó, Rangel, ídolo, yo no sé qué le dieron de ese hombre, pero, guau, súper el partido, la expulsión de Angulo, que como, ya tú sabes, eso se celebró como si fuera un tercer gol y, pues, fue una muy buena expulsión, fue merecido y, pues, nada, 34 mil algo de asistentes, yo pienso que es de aplaudir. Esta hinchada se merece, este equipo se merece muchísimo, esta hinchada que tiene y, pues, están respondiendo, están respondiendo ante un equipo que realmente está dando resultados, que es lo que, al fin y al cabo, también necesitamos nosotros. Bueno, yo voy a añadir un poquito nomás, si es que sí, tienes toda la razón, me juro muchísimo, pero sigue preocupando los cambios de Guimaraes, en el sentido que sacó a Vergara, que era el jugador más pulsante, y le dio una solución al Cali en el juego. De hecho, cuando salió el Cali, se vino encima y también hay que felicitar al Deportivo Cali, porque aún con 10 le metieron lo que hay que meterle al partido y se nos fueron encima. No solo ver las falencias de América, sino también las virtudes del Deportivo Cali, que, la verdad, la actitud que tuvieron es de aplaudir, que afortunadamente, pues, no nos empataron en el partido, pero se pudo haber llevado un empate en Cali. Terrible la diseminación, terrible el problema que hubo, la verdad, es, no tiene presentación, la verdad, que en un estadio, uno de los más importantes en Colombia, presenta este tipo de dificultades, la verdad, y no es la primera vez que pasa, no es la segunda vez, entonces, ¿qué es lo que se están esperando? Bueno, eso hay que, no sé, la verdad, no tiene presentación, realmente. Es verdad, Harold iba a decir algo. Que el tema de la iluminación no es problema como tal del estadio, sino del sector del barrio del estadio, no es algo que sea fácil de solucionar, es una situación que se ha presentado muchas veces y parece que no tiene mucha solución a corto plazo, pero, pues, también quería decir que lo hablé con Carlos, la lesión tan terrible que sufrió Héctor Quiñones, que no es la primera vez, es un jugador reincidente en lesiones de rodilla y es triste, me siento apenado porque él jugó en millonarios, yo a él lo conocí personalmente, es un gran ser humano, pero tiene una muy mala suerte en el campo de juego y siempre se lesiona gravemente. Las imágenes son impresionantes, Entonces, sugiero que no vean esas imágenes porque son terribles, pero, pues, si se puede, desde acá enviar un saludo muy grande y toda la mejor energía, para que como Gago, que Gago es otro referente de Boca y ahorita está en otro equipo que también se ha lesionado bastante, superes tu lesión, superes la lesión y salga adelante, que esto es de mucha valentía. Pero ya hay un parte médico, ¿no? La verdad, no tengo presente cuál es tu lesión, Hay un parte médico donde dice que tienen que esperar 72 horas a que desinflame para realmente decir qué es lo que tiene, pero lo más seguro es que se rompió. Pero sí, hay que esperar las 72. El miércoles yo creo que están diciendo realmente el parte médico de Quiñones. Y antes de pasar a machacar a Harold, Juan, hermano, Nacionales, ganar un Clásico, no es tanto ganarle en Medellín, sino ganar un Clásico, es muy especial. Y más cuando se gana con contundencia. Sí, claro. Porque si como tú lo dices, Carlos, pues los Clásicos son un partido aparte, independientemente de como venga uno o el otro equipo, los Clásicos siempre se van a querer jugar, se van a querer ganar, y se van a querer ganar contundentemente. Y pues Nacional por doble ocasión consecutiva lo hace contundentemente en los dos partidos. Básicamente son una calca. El primer partido fue básicamente lo mismo. Los dos equipos jugaron a lo mismo. Nacional en el primer tiempo se salvó también porque Medellín también ofensivamente presentó mucho problema para la defensa de Nacional, ya que Nacional se abre con sus extremos, comienzan a empujar desde sus tres defensas, y de ahí para acá Medellín en el primer tiempo pues le planteó un partido de presionarle la salida a Nacional y llegarle a Nacional, pero pues no tuvieron la contundencia, ¿no? Nacional sí está teniendo la contundencia y básicamente a eso es a lo que nos está mostrando Osorio, a lo que Nacional está jugando y quiere que juegue. Que nos lleguen los equipos muy seguramente, que no nos hagan los goles y Nacional las que tenga porque en el volumen ofensivo tan grande que está armando de diez llegadas, por lo menos meter cuatro o tres goles y a eso está jugando Nacional. Nos pasó con Millonarios en el primer tiempo, que Millonarios tuvo muchísimas para hacernos y no las hicieron. Nacional en el segundo tiempo tuvo también mucho volumen ofensivo con Millonarios, no los hizo tampoco. Con Medellín no sé qué pasó, se destapó básicamente en los dos partidos y pues muy contentos con jugadores como Zeppelin, que ya está, digamos, cogiendo como esa batuta de jugador, digamos, desequilibrante e importante dentro del planteamiento del técnico, como lo es Barcos, como lo es el mismo Harlan Barrera, Vladimir Hernández. Es decir, tenemos un grupo ofensivamente muy bueno y pues nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de Nacional que tiene ofensivamente un ataque gigantesco, pero cuando nos atacan nos hacen ver bastante mal. Entonces la idea es esa, cada vez que ataquemos, meter los que más se puedan, porque muy seguramente nos van a meter también goles, pero la idea es estar por encima de los goles que nos metan. Sí, que Nacional, Nacional, incluso cuando perdió con Tolima, me parece a mí que es un equipo que igual genera muchas llegadas e incluso, obviamente, ya lo hemos hablado, es un ataque muy contundente, de mucho volumen, pero eso era lo que yo decía al comienzo de Millonarios, que tiene una defensa malísima porque Millonarios y Nacional tienen ese mismo problema defensivo, pero Millonarios había presentado un ataque muy bueno y quizás eso es lo que voy a hablar ahorita de Millonarios que me llama la atención, que incluso con ese ataque no se tuvo ni una sola, ni una, es que ni una llegada de gol contra Santa Fe. Sí, la verdad no llegó, o dime en qué minuto llegó, porque la verdad no lo tengo presente. Castellano se tuvo de paseo en ese partido. Sí, pues del... Mario tiene como un... Dale, dale, dale. ¿Qué vas a decir? No, en sí el clásico, pues independiente, el Deportivo Independiente de Medellín Nacional se rescata muchísimas cosas, casi 40.000 asistentes, o sea, es muchísima gente, pero los desmanes que hubo fuera del estadio no tienen presentación, hubo aproximadamente 70 personas capturadas, esto no puede seguir pasando, ustedes miren los videos en redes, es totalmente terrible. Para mí eso no son hinchas, eso son vándalos. Y... Vándalos que usan camisetas. Total, yo total, yo sigo pensando eso, igual no es la primera vez que pasa, no es que solamente haya pasado allá, en Jali pasa, en Bogotá pasa, pero pues es triste que todavía estemos todavía en la misma tónica, o sea, tenemos que despertar de eso porque ya no... Necesitamos un fútbol en paz, no es un fútbol que una familia, es que podamos ir todos a ver fútbol y pues no lo estamos a lograr, la verdad. Es muy cierto, es muy cierto, esa es la parte penosa del fútbol, pero yo me acojo a lo que tú dices y eso es un... El fútbol es una excusa para desatar toda nuestra vida acumulada, toda nuestra represión. Hay gente que lo hace por fútbol, otro que lo hace por política, otra gente que lo hace por religión y esta vez le tocó al fútbol. Esos son delincuentes, son desadaptados sociales que no se puede repetir. Yo quiero pasar a un... Quiero darle un poquito más de importancia al par... Yo sé que Juan está muy arriba, yo también, yo lo voy a negar, pero yo no quiero hablar hoy de la América, pero yo quiero hablar de Millonarios. Millonarios preocupan que es el segundo partido que pierde en línea, aunque entre comillas en línea, porque el de... Era otra fecha, pero bueno, sigue siendo cronológicamente en línea, pero lo preocupante de Millonarios es que no se le ve a veces como un orden o sobre todo ese Millonarios que desbordaba, que arrollaba, ya no es... Se le acabó la gasolina, está alcanzado a los jugadores, no es de cambio. ¿Qué pasa, Jaro, con Millonarios? Las individualidades no son las mejores, Carlos. Un jugador como Felipe Jaramillo, que nos tenía acostumbrados el semestre pasado, que era un jugador que quitaba mucho balón y a sí mismo aportaba mucho en creación de juego, lo está haciendo muy impreciso. Macalister Silva, quien puede tener sus errores, pero al fin de cuentas es un referente y es el creador nato de Juegos Millonarios, se lesionó y se dañó por completo la creación. Juan Camilo Salazar me van a perdonar, pero no crea nada. Es un jugador intrascendente, es un jugador que tiene todavía la cabeza puesta en San Lorenzo, por allá en Buenos Aires se quedó y hay denuncias de que se fue de fiesta. O sea, eso a mí no me consta. Yo solo cuento lo que dicen en las redes, que salió el clásico y se va de fiesta, que es muy fiestero, que no sé qué y es triste porque dañan ellos mismos su futuro y su talento porque yo no voy a decir que Salazar sea un paquete, que sea un tronco, no, el chino tiene mucho talento pero no lo sabe aprovechar y no tiene la cabeza donde debe tenerla y es un problema que tenemos ahorita y Montoya que Montoya pues se lesiona muy seguido y básicamente la única creación que tenemos es Macalister y lesionada. Tenemos ese problema, nos había maquillado un poco el Tico con sus goles pero el Tico se fue a convocatoria y todas las falencias salieron a relucir, la defensa es un caos total, la espalda de la defensa se la gana cualquiera, no, es desastroso, es desastroso porque... ¿Qué pasa con Fariñez? Fariñez está en selección, no lo habían tampoco tenido en cuenta antes de irse a selección pero la excusa que dio Pinto en rueda de prensa es que era un jugador que estaba concentrado pues en lo de selección y que no quería no quería no sé cómo decirlo, o sea, como exponerlo a... Son excusas que ponen... Lo más seguro es que haya un contrato por ahí cerquita, algún equipo lo quiera, son lo más seguro y no quieren exponerlo a que se lesione. Sí, tampoco es un secreto que no han podido negociar la renovación del contrato pero tampoco tienen muchas opciones Fariñez fuera, las que tuvo ya las dejó pasar y bueno, es una situación compleja pero realmente Millonarios es dependiente de sus referentes porque si no están no sabe hacer nada, Millonarios no es no es un equipo agobiante como lo era el semestre pasado y tristemente pues si vamos a seguir en esa tónica rápidamente nos van a eliminar. Bueno, pero todavía falta mucha liga, hay tiempo para recomponer, Pinto es un viejo zorro. No, y la realidad es que con lo irregular que es la liga colombiana seguramente vamos a clasificar, eso no hay dudas pero es que es el juego, o sea, Nacional crea juego, ustedes tienen juego en medio de sus limitaciones, en medio de sus limitaciones América tiene mucho juego, Nacional tiene pero ¿y por qué Millonarios no puede hacer eso? ¿Por qué se dejan bajar así de esa manera? Es como si la mentalidad se les hubiera quedado y vuelvo y lo digo el día que nos eliminó América. Allá se quedó. Y para no acabarlo de rematar hermano las chicas ¿no? Aquí Tati va a hablar un poquito del fútbol femenino no porque ella sea mujer vaya a hablar del fútbol femenino claro sino porque ella es la que tiene la vocería hoy en América Juan pues desde casita con el perdón Ahí sí, en esa parte sí no puedo celebrar porque pues nuestras chicas del Atlético Nacional pues quedaron 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 en el camino gracias a las chicas del América que jugaron muy bien y se les merecen estar ahí donde están pero pues bueno el que gana es el que goza como dicen por ahí y es el que habla también Eso es verdad Tati Yo creo que hay algo que adicional a lo que estaba diciendo Harold porque pues hay que hablar también del Santa Fe el Santa Fe desde el partido que jugó contra el América pues obviamente no nos pudo ganar pero se les está viendo un ritmo de juego diferente realmente ha habido un cambio increíble la hinchada los está apoyando ellos saben que si no juegan cada partido como si fueran finales ya saben para dónde van o sea es increíble el cambio como psicológico que ha tenido este equipo se les está notando y de verdad se los aplaudo le aplaudo a la hinchada ese acompañamiento porque nosotros los de la América sabemos qué es estar en esa situación pregúntele a cualquier hincha de la América en dónde estaba en el momento que pasamos a la B eso es doloroso es muy fuerte y pues la verdad yo ustedes me van a decir son muy madre pero yo no lo deseo a ningún equipo colombiano y menos a un equipo grande como lo de Santa Fe bueno ya volviendo al fútbol femenino sí pues obviamente las niñas de Nacional pues ya no están pero mira que ese partido hay que rescatar mucho Nacional lo dio todo esas niñas wow mis respetos pero como tú dices el que gana es el que goza y pues pasamos y ahorita y ahorita pues ya este domingo pues fue por partido doble la América femenino también nos dio muchas alegrías lastimosamente no pude ir pero es increíble la fiesta también que se vivió Farley Caicedo que pues dio dos goles que definitivamente nos dejó en otro nivel supieron hacerlo porque hicieron los goles tempranos al minuto 7 al minuto 14 y simplemente después dejaron que Millonarios hiciera todo el trabajo fuerte muy bien pensado la verdad no hay nada más que agotar pues obviamente Cata Usme que es por Dios ese postazo es increíble ese postazo que terminó el segundo gol Jaro total si lo de América es impresionante creo que América fue muy inteligente porque lo que decía Tatis en cuestión de 14 minutos ya liquidaron el asunto y después hicieron un juego totalmente inteligente fueron muy muy estratégicas porque todo el desgaste lo hizo Millonarios obvio desde la impotencia obvio desde la necesidad de al menos marcar un gol para cortar la serie y resulta que que no lo lograron porque América defensivamente también es una muralla Farleen Caicedo la había escuchado por supuesto pero no la tenía como la que nos iba a desequilibrar este partido yo decía ojo con Cata Usme ojo con Linda Caicedo todos dependientes a Linda y a Cata pero realmente y a la otra chica Daniela que también es muy Daniela Daniela y a Linda y a Linda lograron neutralizarla Linda no fue determinante en este partido pero tiene jugadoras que así mismo como Farleen Caicedo lograron desequilibrar y lograron anotar rápidamente pero yo sí quiero decirlo y seguramente el fútbol masculino no se puede comparar con el femenino pero las ganas que le meten las muchachas así hayan perdido 2-0 es una cosa de locos todos los equipos femeninos le meten mucha mucha fuerza mucha valentía cosa que no le ve al equipo masculino yo voy a decirlo realmente estaba esperando que alguien lo dijera porque es muy evidente o sea es totalmente evidente y pues chévere que lo resalves porque es así realmente es así el empeño todo lo que ellas están dejando en esa cancha se ve es un proceso mejor dicho están recibiendo el proceso que están llevando a cabo ya quién sabe hace cuánto tiempo la verdad no tengo presente cuánto tiempo lleva en sí este equipo pero se les está viendo los resultados y eso es lo importante ahorita ya recibe ya la ida pues en Cali no sé no tengo presente cuándo es la verdad el sábado a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana entonces así mismo bueno ese es otro bueno no sé a mí me causa como esa intriga ¿por qué a las 10 de la mañana? o sea ¿por qué no lo pueden? yo la verdad no lo entiendo y pues quiero que ustedes de verdad me digan qué piensan al respecto porque a mí no me parece un partido de una liga importante como que es la liga femenina ¿por qué es una liga importante? ¿por qué la tienen que poner a las 10 de la mañana? yo digo el fútbol femenino todavía no es no tiene la importancia que debe o sea el fútbol colombiano la de mayor en los entes no le dan la importancia todavía que se merece el fútbol femenino yo quiero meter y qué pena y la cuñada pero lo dije en notipelota a mí se me hace que no quiere que se les crezca el enano porque que lo pongan en fases de grupos pero en semifinales donde saben que la gente va a ir a apoyar más donde pueden conseguir más patrocinio donde se van a mostrar más después de haber ganado una un oro para americano o sea ¿a quién se le ocurre eso? yo no sé Juan como lo vea desde yo sé no le vamos a hacer más múlico en el nacional femenino pero desde su apreciación como hincha hermano no sé si usted esté de acuerdo o no pero es que si a uno que es desconocido el fútbol femenino hasta cierto punto ya no es tan desconocido pero el nacional que entraba que entraba como es que lo pueden ahogar bueno el nacional pero como es que lo ponen una liga a las 10 de la mañana es que eso no tiene ningún sentido a eso le falta un pedazo la verdad como que no no sé a ese cuento le falta un pedazo pero pues toca esperar y toca irle a la mañana desayunar y coger de una para allá no hay de otra no sí sí pues ahí lo que pasa es básicamente eso que la Di Mayor no no le está dando la importancia y no ve realmente el potencial que tiene la liga femenina en Colombia y esto es demostración de eso no sé en profundidad porque digamos una semifinal no sé qué razón tendrían para colocarla a esa hora pero la verdad sí me parece que es una falta de respeto más allá de la situación que sea con las mismas jugadoras con con su con su grupo deportivo con los hinchas porque a esa hora básicamente muchas personas están trabajando o están durmiendo o muchas otras situaciones ese no es un horario y menos para una semifinal de una liga importante para un partido tan tan vistoso ¿no? de dos hinchadas grandes un paso a una asistencia que hubo sí exacto un paso a una instancia final entonces la verdad no sé la verdad pero eso sí debe haber algo más allá de eso ahora imagínense ustedes una hipotética final a las 10 de la mañana yo voy a decir una burrada y darle paso a Harold de pronto digo una burrada no sé pero yo veo el fútbol femenino y me recuerda un poco al fútbol de los 80 yo que viví el fútbol de los 80 que se jugaba era por punto honor no se jugaba por ganar tanto dinero no se jugaba porque me van a contratar el Real Madrid o el Barcelona sino que se jugaba por el amor al fútbol por el honor por ganar por ser competitivo no por ganar ni unos pesos a mí el fútbol femenino se me en muchas partes por eso es que ahorita Harold decía que las ganas de las peladas las ganas no es tanto de ganar dinero sino de ganar el partido lo se vivió en una América Nacional las chicas del Nacional es impresionante todo lo que lo que dieron por ganar ese partido le iban a pagar lo mismo pero era por ganar el partido bueno muchachos ya estamos a la media a ver Harold le iba a decir algo qué pena hermano que lo corté y no al final no digo no que iba a decir que básicamente la entrega que yo le veo que le dan las muchachas al fútbol es más que todo porque lucharon mucho tiempo para que por fin les dieran el reconocimiento al fútbol femenino y yo creo que esta oportunidad es de aprovecharla y ellas lo están haciendo al máximo porque independientemente contra quién jueguen o lo que sea lo dan todo lo dan absolutamente todo y eso es lo que se le valora y lo que muchas veces se le critica a los hombres que como ya están en una zona de confort pues se la pasan en el piso se la pasan quemando tiempo no le dan la importancia a los partidos juegan como millonarios contra Santa Fe o sea horrible pero en cambio las mujeres si lo dan todo o sea es bonito así es como enamoran las mujeres a la hinchada jugando de esa manera así ganan hinchada así ganan seguidores y que hayan directivos mujeres que hayan directivos mujeres mana de gordos barrigones calvos bigotudos allá no 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 detrás de otros intereses ¿sí? exactamente yo quiero que en 4 o 5 minuticos hablemos de la selección Colombia que verdad que existe la selección Colombia que hoy juega contra contra Venezuela que hablemos un poquito de de ese partido contra Brasil yo voy a voy a iniciar yo porque el burro por delante batea diciendo que yo dije que esperaba que Brasil no nos goleara y no nos golear les costó muchísimo ahora sí con toda la tromba con toda la tromba empatarle a Colombia que venía con lesionados con ausencias la principal examen o sea que Queiroz me tapó la boca me cacheteó trapeó conmigo y muy gratamente sorprendido aunque obviamente sí se notó al final la ausencia de un 10 que pusieron el balón en el piso y pudiera controlar los tiempos pero se pudo haber ganado voy a comenzar voy a voy a hasta ti la vamos a dejar del final porque quiero la apreciación de ella más carnuda y voy a comenzar con Jaron Jaron hermano usted como lo vio yo quiero resaltar jugadores Roger Martínez es un completo crack Luis Fernando Muriel un duro total fueron los dos que más desequilibraron en el primer tiempo que para mí fue de ensueño de la selección Colombia yo también tenía mucho susto porque la convocatoria y lo hablamos en el pasado programa no fue la que esperábamos teníamos ciertas pues ciertos miedos con eso pero al final de cuentas Queiroz es el que sabe Queiroz nos demostró que sí se puede sin jugadores 10 sin creadores sin sin jugadores que uno considera que son importantes y trascendentales en un equipo No, sí retomando todo eso pues yo era uno también de los escépticos y pues tanta gente hablando en contra de digamos de esa convocatoria de Dimaraes yo también yo digamos en los primeros minutos yo veía jugar a la selección Colombia y yo decía increíble como estamos jugando estamos llegando yo me sentía como yendo a Nacional y remates y yo y pero ¿qué es esto tan bueno? decía yo en ese momento no hace falta sino el gol y básicamente eso esa fue la sensación que tuve ya después digamos lo que hablábamos todos la selección Colombia para el segundo tiempo digamos nominalmente pues pues no es para nadie digamos un secreto que Brasil tiene jugadores que son mucho más en este momento que por lo menos en el equipo que tenía al frente Colombia pero digamos Colombia le hizo frente demostró que Colombia sí se le puede parar a una selección que es la actual campeona de la Copa América la flamante campeona entonces pienso que digamos el examen para la selección Colombia lo pasó lo pasó con creces pero vea está tan bien Guimarães en el América que Juan ya le cambió el nombre a Keynos y dijo que la convocatoria había sido de Guimarães solo quise estar el nombre de los amarecidos solo quise estar del agua yo no me di cuenta la verdad y nadie se había dado cuenta hasta que Jaron se dio cuenta pues para eso son los amistosos para que realmente se vea como está como son los porque yo les escuché precisamente creo que fue en la telepolémica anterior que esa llamada de esos convocados era como medio extraña no la entendían yo decía bueno pues yo pienso que hay que esperar a ver mañana pues ya contra Venezuela y todo pues hay que esperar como queda todo pero pues toca esperar la verdad dicen que realmente fue un buen digamos que salió bien Colombia porque pues es que Brasil iba con la pesada ahora si quien le faltaba ahí nadie entonces para hacer un empate y sabiendo que nos faltaba James Falcao está bien creo que el único creo que el único que pudo haber faltado fue Alisson el arquero pero estaba Ederson que Ederson es del City tampoco es un mal arquero aunque Alisson pero si es verdad ambos son muy buenos el titular en sí o sea cuál es el titular en sí Dani Alves Neymar y Dani Alves casi con 37 37 años que jugador a su Dani Alves impresionante bueno muchachos nos alargó esto Tati muy conversadora muchas gracias Tati por tus apreciaciones muchas gracias por aceptar nuestra invitación es un honor para nosotros tenerte acá que seas la primera mujer que comparte con nosotros la polémica de fútbol la polémica sana porque como dice Juan como dice Harold somos rivales no enemigos no nos podemos matar por una camiseta por un color eso es de trogloditas eso es de gente eso es de simplemente de vándalos de criminales no de hincha entonces te agradecemos te agradecemos mil veces de estar acá es un honor para nosotros tenerte en este programa y esperamos tenerte otra vez en un futuro no yo sí les agradezco muchísimo pues la invitación Carlitos a ustedes muchísimas gracias y pues espero que de verdad no sea la única mujer que se siente acá con ustedes anímense de verdad que es un espacio muy chévere y es y lo que siempre les he dicho es un espacio diferente porque es un fútbol en paz acá nos respetamos sé que algunos tienen mejores gustos que otros pero pues son cosas que para nosotros por favor entonces muchísimas gracias a todos de verdad bueno muchas gracias muchísimas gracias por la compañía Tati otra vez te lo agradezco mucho y que viva el rojo carajo vamos vamos los voy a más salvación vamos 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 ¡Gracias!